Buenos días, comportamos un nombre completo. Con gusto, buenas tardes. Yo soy José Francisco Croce Flota, soy el vocal ejecutivo y consejero presidente, vocal ejecutivo de la Junta Distrital y consejero presidente del Consejo Distrital del 02 Distrito del INE en Quintana Roo que tiene jurisdicción aquí en el sur del estado de Reyopuerto, José María Morelos o Tompe Blanco y Bacalar. Coméntenos, vemos que el día de hoy llegó material, creo que es para la actividad de revocación de mandato que se realiza este próximo domingo 10 de abril. Exactamente, estamos a seis días de la jornada, la primera histórica jornada de consulta del proceso de revocación de mandato del Ejecutivo Federal 2018-2024. Debo decirles que el 1 de julio de 2018, ya lo sabemos todos, recordemos que en las urnas le dimos el mandato a una persona como lo hacemos cada seis años, que en este caso es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ese es nuestro presidente. El mandato se da en las urnas por seis años. Sin embargo, la creación de esta ley es para, en su caso, y si se cubren determinados requisitos de solicitud de la ciudadanía del tres por ciento de los ciudadanos y se lanza una convocatoria para que, en su caso, si participamos más del cuarenta por ciento del listado nominal, que somos algo así como, en el listado nominal, como noventa y dos millones, y en números redondos, treinta y siete millones de personas. Y la mayoría de opinadores en la jornada de revocación de mandato, votamos por el que se vaya por pérdida de confianza, el Ejecutivo Federal debe ser separado del cargo de manera anticipada. Si no se llega al cuarenta por ciento o aún llegando y la opción ganadora en mayoría absoluta, cincuenta por ciento más uno de las opiniones es que permanezca, no tiene ningún efecto la ley y el proceso de revocación de mandato. Es decir, continúan el estado de las cosas del mandato que le dimos el uno de julio de dos mil dieciocho. O sea, la ley solo sirve para remover, no sirve para extender, para ratificar ni para reelegir a nadie, ¿no? Entonces, en el proceso democrático del país es la primera vez que sucede, nos llama la atención, hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, les quiero decir que solo Morena, les pongo el antecedente de agosto, del uno de agosto pasado, en donde tuvimos por primera vez una consulta popular con bajísima participación, en Morelos tuvimos el 11%, pero en todo el distrito el 9%, a nivel nacional el 7% del padrón votó, en Quintana Roo solo el 5%, aquí en el sur votamos más, solo lo hicimos en las juntas distritales, no hubieron consejos, ahora en esta revocación de mandato están los consejeros haciendo el proceso electoral, además del proceso electoral local, y están los partidos también, y tienen derecho los partidos políticos a acreditar representantes ante cada casilla, cada una de las 15 casillas aquí del municipio, y lo que debo llamar la atención es que solo Morena y unos cuantos el PRD acreditó en todas las casillas, esperemos que eso sea una garantía de legalidad y que las cosas transcurran adecuadamente, como siempre en José María Morelos, las y los ciudadanos generosamente integraron las casillas, están integradas ya, hoy repartiremos los paquetes, mañana tendremos hasta el viernes, pero la idea es que los tengan ya, y pues generosamente la gente de José María Morelos, que por cierto les digo, es el segundo municipio entre los dos mil seiscientos del país que más vota, es el segundo, después uno de Yucatán aquí cerquita, es el número uno del país, Morelos fue el segundo distrito con ochenta y dos, ochenta y cuatro por ciento dos mil dieciocho, refrendado en la elección dos mil veinte dos mil veintiuno, entonces ya está todo listo, la gente ya se integraron las quince casillas, tenemos ya los lugares, estamos difundiendo en dónde están esos lugares, no van a haber tantas casillas como un proceso electoral, aunque sí, todos tenemos una boleta en la cual podemos ir a opinar sobre nuestra, la pregunta que si se queda o no el Ejecutivo Federal, todo está garantizado, vamos a tener una entrevista con el presidente municipal, como podrán ver las fuerzas del orden, este es un proceso democrático que hace la agencia del estado para ello, que es el Instituto Nacional Electoral, con el apoyo de las otras agencias del estado, les decía, vamos a ver al presidente municipal para entregarle el listado de que la policía municipal cumpla con su deber de proteger a los funcionarios de casilla, a los CAES, y bueno, debe descubrir como siempre pasa en paz y tranquilidad. Así de pronto. ¡Gracias!